Los mercados consolidan niveles tras las fuertes caídas que iniciaron en la segunda quincena del mes de diciembre, en torno a niveles de 3.000 puntos para el Eurostox, en torno a 1.900 en el caso del S&P y ligeramente por debajo de los 9.000 puntos en el IBEX 35. Los motivos, por una parte el mensaje cada vez más expansivo tanto por parte del BCE, aunque hay algo de debate en el seno de la entidad sobre la profundidad e incluso la necesidad de tomar nuevas medidas, el mercado da por descontado que en el mes de marzo veremos una nueva vuelta de tuerca al plan de compra de activos, al plan de expansión por parte del Banco Central Europeo. En Estados Unidos el mercado también da por hecho que se suavizará el mensaje de subida de tipos transmitido en su última reunión en el mes de diciembre y que veremos cómo a lo largo del año no veremos subidas tan intensas como las inicialmente anunciadas. Por eso estamos viendo un comportamiento positivo para la renta fija prácticamente en todo el mundo. Vemos los bonos americanos a 10 años, los soberanos por debajo del nivel del 2%, los españoles una vez más en la banda del 1,50 y todo ello repito por las menores expectativas de inflación y por el mensaje cada vez más expansivo de los bancos centrales. Por la parte de datos macroeconómicos quizás convendría destacar los datos de manufacturas en Estados Unidos todavía en nivel de contracción, en Europa en nivel de expansión, en el caso de España dos puntos por encima de la media de la eurozona, un dato muy contundente. También a destacar el caso de Italia que aunque es un dato por encima de la media ha sido algo menor que el mostrado en el mes anterior. Por la parte de los resultados empresariales también destacar en Estados Unidos estamos viendo una lectura de resultados con caídas en torno al 4% del beneficio de las empresas. La nota positiva es que están siendo bastante mejores de lo esperado con un ratio de sorpresas positivas en el entorno del 80% con las compañías que han publicado hasta fecha de hoy. En el caso de Europa estamos viendo beneficios crecer, facturaciones también crecer y con ratios de sorpresas positivas en el entorno del 60%, con lo cual aunque no estamos viendo una lectura de resultados especialmente positiva si atendemos a los números, sí en cuanto a que son mejor de lo esperado. Con lo cual nuestra recomendación sigue siendo mantener, mantenemos las posiciones y también mantenemos la cautela, quizás no es lo más recomendable operar muy agresivamente en un entorno de mercados como el actual.